Hola, hola querida gente grande. Hoy vamos a abrir el programa con todo el bloque dedicado al taller de cultura y turismo que se desarrolla por séptimo año consecutivo en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones y más puntualmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Son siete años pero 14 temporadas porque hacen dos por año. La primera del séptimo año comenzó en marzo y va a terminar en julio con la presentación habitual y luego seguirá la segunda temporada del séptimo año hasta diciembre en que se cierra el ciclo anual y se entregan los certificados. ¿Toda esta historia por qué? Porque en realidad comenzó en marzo, fue una de las primeras actividades de la UNAM y registramos ese momento a través de la comunicación de la propia universidad y luego, hace muy poquito, esta semana, hubo una serie de presentaciones para los medios así que registramos todo eso en este pacto. Está destinada a personas con mucha inteligencia, con muchas trayectorias que han pasado por la vida y pueden capitalizar y que estamos para capitalizar todo eso y para compartir y armar redes. Así que, bienvenidas, bienvenidas a la Facultad. Yo estoy hablando como coordinadora, soy Gisela Espaciú, compartí desde otros roles las experiencias anteriores con Amelina. Estoy hablando y presentando esta propuesta como coordinadora del Centro de Estudios y Promoción de Género Flora Tristán, a partir del cual se va a inscribir esta experiencia del año 2024. Anteriormente, la experiencia de esta propuesta se inscribía en articulaciones con PAMI e IPS. Que, bueno, como esas líneas de trabajo no están en este momento, le dimos una... En el Mes de la Mujer también, más allá de que hay varones y demás, pero nos pareció importante estar lanzando en el Mes de la Mujer, que significa tanto, ¿no?, en términos de posibilidades para todas y también para todos, porque esto no es una lucha, sino intentar caminar en conjunto y mostrarle al mundo que somos pares y que podemos estar uno al lado del otro, no una detrás del otro. Entonces, nos pareció importante que desde el Centro Flora, inscribir esta propuesta y lanzarlo el 8 de marzo. Para nosotros ya habíamos escuchado sobre esta experiencia el año pasado, yo no había podido participar en las otras, pero escuchamos tantas lindas referencias en relación a esta actividad. Así que desearles que nuevamente sea una experiencia muy gratificante. como decía Gisela, capitalizando, aprovechando lo que es la experiencia de ustedes, de cada uno, de cada una de ustedes, de los que se van a ir sumando seguramente, de quienes están en la coordinación. Y en esta temática tan interesante que tiene que ver con las bellezas naturales y la cultura. Nada más ni nada menos, ¿no? Cuánto tenemos para decir, cuánto tenemos para compartir sobre estos temas, para intercambiar y para mostrar, para mostrar en nuestra comunidad, para mostrar dentro de nuestra provincia y, ¿por qué no? Fuera de nuestra provincia, sobre lo que es nuestra realidad y cómo cada uno, cada una de nosotras puede ir aportando, en el caso de ustedes que van a estar compartiendo estos talleres. Así que, bueno, desde ya, felicitarles por la valentía, por la decisión de sumarse y de aportar, que eso ya es muchísimo. Felicitarles y agradecerles, desearles todo el éxito y sepan que desde la institución, desde esta facultad, siempre vamos a estar acompañando y contribuyendo en lo que se considere necesario. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Realmente para nosotros es un gusto, como lo ha señalado Gisela, lo ha remarcado Zulma, que el día de hoy estemos comenzando esta semana, iniciando las actividades de esta semana con la presentación de esta posibilidad de seguir brindando opciones para los adultos mayores. Creo que esa es una línea de trabajo que viene profundizándose en las últimas gestiones y en este complejo escenario en el cual estamos, nos parece fundamental que sigamos apelando a las distintas articulaciones y vinculaciones que tenemos y, por supuesto, a las iniciativas de actores y actoras de la comunidad que están interesadas y de nuestra comunidad que estén interesadas en llevar adelante propuestas que, en este caso, vinculen el turismo con la cultura, con todo lo que eso significa para una provincia como la que tenemos nosotros. Quiero aprovechar también el espacio para señalar, Avelina Vizcachipi tiene mucho empuje, tiene muchas ganas de hacer cosas, tiene muchas buenas intenciones, así que también estamos abiertos como facultad, como gestión a este tipo de voluntades, a este tipo de iniciativas que entendemos representan un beneficio para la comunidad, para los distintos sectores, que es algo que a nosotros nos interesa. En tanto, el modelo de gestión al cual apelamos y en el que venimos trabajando es un modelo de gestión de puertas abiertas con fuertes vínculos con la comunidad. Así que muchísimas gracias y esperamos sea realmente gratificante para todas y para todos. Muchas gracias. Es un placer y es un honor que nos abran las puertas de la universidad. Esto hay que hacerlo valer y realmente muchos deberían imitar este ejemplo de abrir las puertas a este tipo de proyectos, que si bien el nuestro ya es más que un proyecto, porque sabemos que es algo que lo logramos instaurar y que realmente es muy beneficioso. Desde la parte sociocultural es sumamente importante porque tiene que ver con que ellos se pueden desenvolver y aportan un montón a la sociedad. Fuerte el aplauso para arrancar este taller 2024. Y cada vez es más lindo y todo lo que vamos logrando a lo largo del tiempo es realmente muy fructífero porque vamos dejando y plasmando proyectos de gestión turística en diferentes municipios. Hace poquito estuvimos en Concepción de la Sierra, ya implementamos nuevos servicios turísticos para la Casa de Cultura de Concepción, también estuvimos en San Javier, también implementamos proyectos para lugares privados y también para la parte pública. Y ahora empezamos con el Camino Mesopotámico, que lo quisimos hacer a principio de mes, para poder justamente difundir, que la gente vaya a conocerlo durante el mes patrio. Sabemos que tenemos una semana que es muy puntual, el 25 de mayo también, que sobresale por todo, pero es todo el mes patrio y Yapeyú, la verdad, que tiene mucho para ofrecer. Entonces nosotros unimos este Camino Mesopotámico, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y bueno, trabajamos con tres postas, ¿no es cierto?, una es Apóstoles, en Corrientes está Yapeyú y en Entre Ríos está Federación. Y bueno, lo que hicimos con este grupo en esta oportunidad fue ir hasta Yapeyú, pero armamos un circuito haciendo paradas, por ejemplo, en San José, en San Carlos, también en Alvear, Corrientes, La Cruz. Y bueno, así fuimos como para que ellas realmente tengan un panorama general de todo el circuito. Y sale muy, pero muy lindo. Fuimos atendidos por los intendentes en cada uno de los municipios, todos lo homenajean con almuerzos, con cenas, de alguna u otra manera tratan de aportar a este trabajo de gestión turística que estamos realizando desde la facultad con este grupo humano de excelencia. La idea siempre es poner en valor por ahí lo que no está tan difundido. Entonces, ellas lo que hacen, por ejemplo, es, nosotros hacemos inclusive acá en Apóstoles, visitas a los diferentes establecimientos educativos donde ellas presentan actividades para que los niños vayan adquiriendo conocimientos. En su momento hicimos, por ejemplo, con Jardín América, La Mandioca. Entonces, ellas buscaron la leyenda de La Mandioca, que es muy poco conocida, y la difundieron a través de un librito en las diferentes instituciones. O se recuperó, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inventora o la ideóloga de la fiesta nacional de la yerba mate. Ellos descubrieron toda esa historia porque fueron, porque fuimos hasta la picada sueca donde vivió la que ideó esta fiesta, que hoy nos identifica como misioneros, producto madre de la provincia. Y bueno, también la homenajeó en Apóstoles, en la fiesta nacional, a la heredera. Y así también una de las alumnas hizo un libro que lo presentó y hoy ella está ya avalada por lo que es cultura de nación y está involucrada dentro de una obra de teatro que habla también de esto. O sea que todo lo que fuimos haciendo fue en aumento y todo fue para que ellas sigan interactuando, sigan andando, porque sin ir más lejos, nosotros ahora el 25 de mayo presentamos el librito del té, que también surgió a raíz de la fiesta nacional del té. Nosotros en su momento, hace cuatro años atrás, logramos homenajear al heredero del primer plantador de té de la República Argentina, que fue en Tres Capones, tres misiones, hicimos, fuimos a Tres Capones, conocimos dónde vivieron los hermanos Natiu, hicimos todo el relevamiento de gestión, nos conectamos con don Cherovsky, que fue nieto de los Natiu, y lo homenajeamos en la fiesta nacional del té. Y ahí se conoció la historia, se difundió todo con el sello de la universidad y todo ese trabajo de relevamiento que hicimos. De ahí nace lo de armar un librito que a través de cuentos infantiles, los niños aprendan sobre el té en la provincia de Misiones. Ahí ya van apareciendo otros personajes, aparece Carolina Kulovic, aparece Rocío, con sus fusiones, ¿no es cierto?, que ella también tiene, y bueno, todo lo lindo que significa el té para la provincia, como la parte económica y demás. Así que esto lo presentamos, por ejemplo, el 25 de mayo en el Centro del Conocimiento a las 16 horas. Y así como eso, hay un montón de proyectos que fueron como echando raíces, ¿no?, y se fueron armando otros subproductos a raíz de productos que se trabajaron acá. Y mira, nosotros tenemos la presentación del primer tramo, de eso que te contaba que hicimos, San Javier, Concepción y lo que es el Camino Mesopotámico, tenemos como oferta turística para las vacaciones de invierno, y lo hacemos siempre en la costanera de Posadas, siempre contamos con el apoyo del Ministerio de Turismo, también de Cultura de la provincia, y bueno, y ahí cerramos esta primera etapa. Ahí viene una segunda etapa que la cerramos en diciembre de la misma manera. Inclusive hacemos un acto también acá, donde están presentes las autoridades de la UNAM, se le entrega los certificados, y también, bueno, se hacen reconocimientos, también hay siempre una banderada, porque también participamos de los desfiles patrios, no, es todo muy, pero muy lindo, muy ameno, y lo que tienen que hacer es venir hasta la universidad los días martes a las 9 de la mañana, siempre estamos, y si no, en Instagram, Cachapé Viajero, ahí hay una burbujita que es exclusiva de turismo para tercera edad, y bueno, ahí entran y van a ver todo lo que hicimos, y van a conocer un poquito de qué se trata toda esta etapa. Bueno, yo estoy hace unos 4 años, nosotros empezamos con el Camino Mesopotamio hace 2, estuvimos en Entre Ríos, en Las Termas, estuvimos también en Yapeyú, ahora lo interiorizamos más, y también queremos mostrar lo que hay en Misiones. Estuvimos en Apóstoles, en el Pesanqué, que también se difundió mucho, y ahora estamos con lo de Yapeyú, en homenaje al Padre de la Patria, estuvimos en Yapeyú recorriendo todo lo que es la Casa Histórica, donde están los restos de San Martín, también ahí nos recibió la Intendenta, nos estuvo dando el almuerzo, como dijeron, y también recorrimos todo, todo lo que es histórico en ese lugar. Aprendimos muchísimo aquellas cosas. Yo soy del 17 de agosto, entonces me interesa todo lo que es de San Martín. Es muy importante para nosotros porque nos ayuda a seguir vivos, a crecer, a desarrollarnos la mente, a no quedarnos estancados, porque ahora los abuelos de ahora no somos de cuidar nietos nomás. Es un muy buen lugar donde pueden estar los mayores, que por ahí no saben qué hacer, y en este lugar van a encontrar una contención, porque también nos unimos, trabajamos juntos, y así podemos compartir e interiorizarnos más de cada uno para saber lo que necesitan y también ayudarlos. Bueno, en realidad para mí no es nada nuevo porque yo siempre trabajé con niños, soy psicopedagoga, así que bueno, mi tarea siempre fue. Así que bueno, ahora estamos preparando a través de lo que recogimos, de los conocimientos y demás, juegos como crucigramas, que todo es referente a la semana de mayo. Y bueno, es muy lindo compartir, crear, o sea, nos pone en movimiento, es muy importante para toda persona estar activos, estar en movimiento, leer e informarse, gozar de recreaciones, o sea, como todo ser humano. Sí, esto es muy lindo, para mí es una actividad nueva, porque yo no sabía que existía esto para los adultos, y bueno, esto de estar acá, conocer gente, compartir, es valioso, salir afuera más todavía, así que bueno, contentísima. Y en el siguiente bloque tenemos un par de actividades que registramos en la vecina localidad de Garupá, la segunda ciudad de Misiones. Temas muy interesantes, ya van a ver. Y nos encontramos con esta linda sorpresa visual en Garupá. ¿Van a ver que sí? Aquí con Ana Geisler, estamos en el Santo Bosete, en Garupá. No nos van a creer, pero este hermoso mural está en Garupá. Es verdad. En la intersección de la calle Brasil, ¿eh? Brasil es esto. Brasil. Brasil. Y a Parísio. Calvo. Calvo. Una esquina de Garupá que nos llamó mucha atención, porque esto que comienza acá, se prolonga por unos 80 metros más allá, hacia la calle Venezuela, donde se va nutriendo de mucha naturaleza y con leyendas muy particulares. Una de ellas en la puerta de entrada de la familia, dice que esto es obra de Dios. La naturaleza es la ropa de Dios, ¿no? Exactamente, es la vestimenta. Bueno, ¿cómo se le ocurrió esta hermosura? Y a mi prima se le ocurrió hace mucho que quería hacerlo. Y bueno, de a poquito fue surgiendo y fue surgiendo, hasta que de casualidad conoció a este pintor tan exquisito, que hizo una, allá arriba hizo la otra cuadra, hizo un mural, y entonces le preguntó, che, ¿quién te hizo esto? Y bueno, y así surgió. Apareció el nombre de Fácil. Apareció Sergio Bujer. Bueno. Y con él hicimos el tema. El desarrollo de la idea. Primero hubo que cubrir toda la pared con el rebote. Exactamente. Primero hubo que rebocar, o sea, tener así la pared libre, para poder, este... Trabajarlo. Trabajarlo, exacto. Y después van plantándose por momentos las diversas escenas. Claro, sí, lo hace por tandas, ¿viste? Por bloques, le diría, no sé cómo se llama. ¿Y las propuestas de las imágenes de quién son? Y surge, la pensamos, che, ¿qué te parece esta idea? Entonces, entre mi prima y yo, y otros que por ahí consultamos, decimos, che, a ver, ¿qué surge? Y lo mismo pasó con la frase. Así que van así. ¿Y los textos? También, los del Yacy Yateré, y eso lo saqué de un libro, que una vez fui a la Feria del Libro ahí en Posadas, y encontré un libro de todo de leyendas, de misión, y de ahí fue sacando, no fue textual todo, porque si no tenía que escribir todo el mural. Así que hizo ahí un resumen del Yacy Yateré, y del pombero, y todos estos personajes. Bueno, tu prima me dijiste, ¿no? Sí, María Ester Grulke. ¿María? Ester Grulke. Grulke. ¿Y Grulke dónde está? En Alemania. Ella trabaja en Alemania. ¿Cuál es el bien? Va y viene, va y viene a fin de año, por lo general. Ahora está por venir, así que. Arrancamos con el mural, pero en realidad ya desarrolla una tarea solidaria. Exacto, tiene un comedor infantil acá hace muchos años. Ajá. Y... ¿Lo hacía simplemente por vocación de ayuda? Exactamente, sí. De hecho, en Alemania le dieron la medalla de la ciudad. Ah, qué bien. Sí, en Chubete. Ajá. Cerca de Dortmund. Ajá. Bueno, ¿y el comedor sigue funcionando? Sigue funcionando. Actualmente entregamos mercadería a 20 familias. Ajá. Porque con la pandemia se tuvo que cerrar el tema de las comidas, no sé. Y quedó así, entregamos mercadería todos los viernes. ¿Y en estos momentos tan difíciles? Y cuesta. Bueno, no sé, ella trabaja mucho allá, trabaja. Yo pongo mi parte acá, ocupándome de esto. Y bueno, así sale, así sale. ¿Qué sentís cuando estás dando este aporte a la comunidad? Ah, me encanta, me hace muy bien. Me hace bien porque sabés que hay gente que necesita y si lo podés hacer, porque tampoco es que yo me privo de mi vida como para tener que hacer esto, entonces fluye, ¿no? ¿Y vos a qué te dedicas? Yo soy paisajista. Paisajista. Pero hace dos años me mudé acá a Misiones, yo vivía en Buenos Aires, allá hacía más que nada de ese trabajo. Y como ya tengo 64 años, no puedo trabajar mucho más con el paisaje. Así que vos también tenés que ver con eso, ¿no? Tengo una chacrita en Santa Inés y ahí cultivo plantas acuáticas. Ah, qué bueno. Que ya, bueno, ahora ya también lo estoy abandonando, así que... ¿Qué tipo de plantas acuáticas son? Son para peceras y estanques. Ah, qué bueno. Siempre vinculando un paisaje. Siempre, siempre con la tierra, la madre tierra. Me decías, discúlpenme porque estoy trabajando en la jardinería, ¿qué estabas haciendo? Estaba reformado porque adentro tengo un estanque grande y con unas pérgolas, entonces fui, estaba ahí arreglando esa parte del jardín. Bueno, me decías que la obra no está concluida, falta todavía un tramo. Falta todavía. Y tiene muchas ganas de seguir el tramo por Venezuela, pero bueno, eso todavía está en proceso. En proyecto. Bueno, ¿y tu hija también colabora con esto de alguna manera? No, sí, bueno, o sea, le pedimos ideas. Ajá. A ver, ¿se te ocurre alguna leyenda, alguna frase? ¿Y ella qué se dedica? Es diseño audiovisual. Audiovisual. Así que también están en esta parte, sí. Está vinculada con esto. También. Bueno, felicitaciones a vos, a tu prima, a tu hija, a la familia. A la familia, sí, gracias. Gracias. ¿Y cómo llegamos ahí? Pues recorriendo ese barrio porque detectamos una casa muy particular, tenía enormes esculturas de metal. Con Lidia vinimos hasta París Ocalvo al Mil, en la localidad Garupá, donde nos encontramos con esta casa fantástica, porque tiene estas esculturas enormes, superan la altura de una persona, que son realizadas por un señor que se retiró, vino desde el sur, se instaló aquí en Garupá para hacer estas bellezas y también hace cosas en miniatura que vamos a mostrar en esta visita que hacemos. Este es Tyson Noh. En realidad Tyson es este. Parecido, ¿no? Bueno, esto surge de la habilidad que tiene nuestro anfitrión aquí en Garupá. ¿Cómo es que se te ocurrió hacer este tipo de cosas? Estas cosas se me ocurrieron cuando vine del sur y vi muchas motos. Empecé haciendo motos en miniatura y después mi hijo me empezó a decir, ¿por qué no hacer cosas más grandes? Salía a lo basural así con mi hija. Ella me ayudaba a juntar chatarra y empecé así. El primero que hice fue El Alien y después empecé a hacer más grande así. Los Transformers, Dice, Amessi, Gorillaz, Cachor, Terminator y ahí empecé a presentar las obras. Bueno, y la idea tuya es poner en venta eso, ¿no? Sí, poner en venta, pero ahora como está la situación. Está complicado. Está muy complicado. Y prefiero que la gente se saque fotos, venga y... Pero vos te jubilaste en el sur y viniste para acá. Y me vine para acá. Ajá, ¿y por qué elegiste este destino tan cálido? Me había casado con una misionera. Ajá. Y tuve poco tiempo viviendo una vez que me jubilé y me divorcié y vivo con mi hijo. Ajá. Y mi hija que... En Garupa. Acá en Garupa. ¿Los chicos son del sur también? La nena de acá es misionera. Ajá. Sí, mi varón es del sur. Es sureño. Bueno, y él que está con vos. Él está conmigo. Y él está en la universidad, estudia en la universidad. Ah, ¿sí? Sí. Está estudiando este... Análisis del sistema. Ajá. Bueno, hablamos recién de que tenés estas cosas a la venta porque te ayudan seguramente en los ingresos de la jubilación. Que siempre es casa. Sí, porque nosotros alquilamos acá. Ajá. Y gracias a Dios y a la Virgen se conoció. Ajá. Y viene gente de Posada, de Oberá, de la zona del sur, de Corrientes. También. Gente de Buenos Aires ha venido y han venido a comprar artesanía. Ahora, yo digo, ¿no? Las miniaturas son muy lindas, realmente son fáciles de adquirir y de transportar. Y este tipo de cosas, ¿cómo se te ocurre que podrían? No, yo las transporto. Ah, sí. Cuando me invitan de eventos, la señora Mirtha Báez, de la municipalidad de Posada. Ajá. Ella siempre me invita a la costanera. Ajá. Y... No, los cargo yo. Ah, sí. Pongo la camioneta de retroceso. Sí. Y los vuelco. Ajá. Y después los levanto allá, ellos me ayudan a... Pero es impresionante, la gente se vuelve loca sacándose fotos. Sí, sí. Me digo, que vienen las piezas porque son todas partes de motor de auto y de moto, hay tenedores, cucharas, lo que encuentro, para soldar, le agrego. Ahora, ¿recordás cuál fue el primer objeto que hiciste y por qué? Eh... Una moto fue. Ajá. Porque fue un día al centro, la primera vez que llegué. Sí. Y vi cantidad de motos, impresionante. Y era una exposición. Claro. Y ahí me quedó la idea. Y empecé a hacer ahí una primera moto, ahí la tengo guardada. Ajá. Y ahí empezó mi... aparte ya había... trabajaba cuando era muy joven en el sur con un artista de Buenos Aires, que hizo los dinosaurios en el sur. Ajá. Y ahí me quedó y ahora de viejo ya empezamos. Ahí. Y esto lo trabajás con piezas que vas encontrando, ahí ves dónde colocarlas, cómo armarlas. La tengo en la cabeza, una vez que se me propone algo, miro la imagen y ya me queda. Ajá. Y le dan dos formas según las cosas que tengo. Ajá. Y voy buscando, así, los chicos me traen del barrio, mis vecinos. Y luego trabajo soldadura. Todo soldadura, amoladora, este... y pintura les hago. Luces, todos tienen luces. Todas tienen luces. Todas tienen luces. Bueno, ¿y tu próxima muestra cuándo crees que será? Cuando me inviten la gente. Cuando me inviten la gente. Bueno. De Posada o de Galucá. Bueno, muy bien. Muchas gracias por recibirme. Gracias a ustedes por la visita y los espero. Gracias. Incluso ya para el cierre, una muy buena noticia. La diputada Carmen Méndez Azón nos comunicó que ya tiene 11 firmas, por lo menos, de legisladores que acompañan este proyecto destinado a crear el Consejo Provincial de las Personas Mayores en el ámbito parlamentario. Esto es muy, pero muy importante. Recordemos que ya hay parlamentos municipales funcionando. El de Posadas, el de Garupá y el de Dorado. Resta que funcione el de Alem que está creado. Bueno, esta buena noticia es un logro para todos nosotros, las personas mayores que venimos gestionando desde el Consejo Provincial de Personas Mayores desde hace un montón de años. La última vez fue en 2019, tuvo casi tratamiento parlamentario, pero nos quedamos ahí. Así que tenemos mucha esperanza de que este año sí pueda concretarse en ley y se pueda constituir el Parlamento del Adulto Mayor. Bueno, nuestra hiperproductora, Lidia Elizabeth García, cumplió años hace muy poquito y la celebración fue, como es habitual, en este pequeño grupo que conformamos la escalera real, en los cinco grandes de buen humor o más de 60, como a ustedes les guste, en Casa de Norma Catalano. Bueno, y ahí estuvieron las doctoras Mirta Clara Soria, Elisa Durango, los profeses Graciela Brites, la homenajeada, por supuesto, y quien les habla. Pasamos muy lindo, nuestra homenajeada se sintió muy feliz y Norma Catalano recibiéndonos también. Así que, de nuevo aquí, mi saludación a nuestra querida hiperproductora Lidia García. No se olviden de que están vacunando contra la gripe, este es el momento de hacerlo, no lo dejen pasar. Recuerden que la vacunación les permite a ustedes sobrellevar mejor si les toca una gripe. Si no tienen la vacuna, pueden tener consecuencias bastante complicadas. Así que, vacúnense contra la gripe, hay disponibilidad, es efectiva y tienen que hacerlo una vez por año. También contra el hemococos, si no lo hicieron, cada cinco años deben aplicarse una dosis, lleven en cuenta eso, a cumplir para cuidarnos entre todos de la mejor manera y tener una mejor calidad de vida. Hasta aquí llegamos querida gente grande, a ustedes un lindo fin de semana, una semana extraordinaria y éxito.